¡Suscríbete al canal! Como vean ya no están en la parte superior izquierda, ahora están hacia abajo Y si le das un poco a la izquierda te veas que aquí están toda la gente que tengo Aquí están todos los amigos que tengo conectados por el momento Y los que no están conectados no tienen la bolita verde Aquí pues es para el chat, aquí es para los mensajes, aquí es para las notificaciones Ahí te dice de qué, y esta es la configuración donde puedes activar el Kinect, activar el Kinect y así Después a la comunidad, aquí pues vienen todos los logros que hace la gente Puedes ver pues por ejemplo este Javixero que hizo su clip Y varios que ahí Chitara que adicionó un wey y así Lo que hace ahí lo pone en su panel de actividades, lo puedes ver bien chingón Y puedes apretarle como yo sin querer, le puedes apretar el botón de encendido y te manda el juego O si no te vas otra vez a la parte derecha de comunidad que es One Guide Que son toda la parte de los videos Crackle, videos gratis, comunidad de Xbox Sus películas que te venden, está Fox Play Si tú tenías comprado algún paquete de Fox Play con alguna de las compañías de televisión en México Pues puedes ahí meter tu clave y ya Y después vienen los juegos que te van a vender, obviamente pues vienen las preventas Halo 5 que pues está para comprar Y las nuevas versiones ¿No? Y dice próximamente Call of Duty Black Ops 3, Tomb Raider, Photo 4 y Photo 4 Deluxe Bundle Esto es lo que viene próximamente y bueno Después vienen las aplicaciones, donde viene Netflix Todas tus aplicaciones, lo que le decía Más otras cuantas de YouTube Y viene el apartado de películas y TV Aquí es pues donde puedes buscar, rentar tus películas, el chalala Este, tus series de televisión, no sé Eh, programas de televisión nuevos Aquí puedes buscarlos, rentarlos Sin ningún problema, ¿no? Como ven, esta es la nueva experiencia de Xbox Y apretando el botón de en medio regresas al juego ¿No? Vámonos hasta la parte De Había pasados películas, música Aquí, pues bueno Aquí puedes encontrar cualquier rola La pones y si te late O sea, te ponen el preview como antes Y si te late, pues ya La compras, ¿no? Pero pues A mi parecer es una pendejada La puedes bajar de YouTube Gratis, ¿no? Bueno, si te gusta gastar el valor a lo pendejo Pues ahí está esta opción Bonito Y estos son los juegos que he dado últimamente Le das a Killer Instinct Y enseguida empieza La verdad, debo decirles que Me gustaba más el otro lobby Bueno, el otro La otra interfaz Porque ya estoy acostumbrado, ¿no? Pero esta es como más rápido Aunque me ha costado trabajo meter los códigos La otra vez quería meter un código de un juego Y fue un pedote Fue un pedote meterlo Entonces fue hasta Fui hasta a mis aplicaciones Juegos Y después ahí le puse buscar O sea, no fue así como En el 360 así fácil Hizo un desmadre Vamos a empezar con Killer Instinct A ver cómo jala Con la nueva interfaz de la Xbox One Que estará disponible el día jueves Para toda la banda Que cae en... 12 El jueves, 12 de noviembre Va a estar disponible toda la... Este... Nueva experiencia de Xbox Únicamente la podías tener En... Preview Si te invitaba alguien Shadow Diego Bueno, ya tenemos ese Vamos a probar ahora Gears of War Ultimate Edition A ver qué tal jala Estamos haciendo pruebas de la rapidez Como jala el Xbox One Como ven, empezó rápido, ¿no? Le damos Start O lo que era Start Bien, pues ya vimos el mensaje del día Si tienes algún problema Comunícate con la comunidad de los foros Para que mandes ahí tu retroalimentación Y puedas mentarle su madre Así es Ahora vamos a probar De vuelta el Halo 5 Fire Guardians ¡Gracias! Empieza rápido, ¿no? Bueno, pues Esta es la experiencia nueva de Xbox One Que te espera el jueves Para las personas que llegué a invitar Con el Preview Program Pues seguramente ya la están disfrutando Ok, los invitamos a los que Si no, no te preocupes Disfruta... Disfruta la... La nueva experiencia que está chingona Y pues ya, ¿no? O sea, el jueves empieza Esta nueva experiencia Cualquier duda, comentario Este, mándamela Por mi canal Este... No te preocupes Los juegos de Recompatibilidad Pues también van a estar disponibles Ya puse una lista En la página del clan Ahí está la lista Vamos a ver cómo se ve mi perfil ¿No? Mi perfil se ve así Los logros Estos juegos que venden Recompatibilidad Son los que ahorita yo tengo Que puedo jugar en la Xbox One Y las capturas, ¿no? Todos mis videillos ahí Y así me veo yo Hola Soy la Anoin Orange Ah, como les decía No se preocupen Los juegos de Recompatibilidad Van a estar disponibles En este mes Y ya puse la lista completa De todos modos Las voy a poner en la descripción La lista completa Para que la vean Y vean qué juegos pueden comprar Eh... Si no está disponible En la Xbox One La pueden comprar En la Xbox 360 Digital Solo está por confirmar Si puedes meter el disquito Para que a mí no pueda leer La Xbox One Eso todavía no está Vamos a invitar a dos personas Al preview todavía A ver si les llega Vamos a invitar A dos afortunados Para que tengan la nueva experiencia Y puedan Probarla antes De tiempo ¿No? Bien ¿Cómo funciona? Pues ya los mandas Y ya Dice Gracias Ya invité a mis amigos Ya regreso Con el botón de inicio Y pues regresamos aquí A lo que es La interfaz De la Xbox One Pues muy bien Maldas Pues Eso es J.B. Gracias por el video Cualquier comentario No dejes de suscribirte A ver tu like Compartir Y No te preocupes Dejaré la lista Como te dije Abajo del video Que estés muy bien Bye bye ¡Gracias!